hola amigos cómo están bueno vamos a solucionar un problema que nos pasa cualquiera que es una alerta de virus o anuncios que están en la barra de notificaciones con el icono de google chrome y es alarmante porque tú piensas que tu teléfono está infectado que está prácticamente casi dañado que están amigos mira estas notificaciones tan bonitas que la verdad son muy preocupantes porque dicen anuncios feos que tu teléfono está obsoleto está dañado o simplemente te mandan anuncios de productos bueno amigos porque pasa esto te voy a mostrar tú porque te metiste a una página poco confiable o con mucha publicidad o simplemente ibas a descargar un archivo y te pide esa página como requisito a darte el link que des unos permisos ahí tú ahí le diste permisos al mal para que ahí se apodere de tu teléfono amigo entonces vamos a solucionar este problema hay dos métodos muy eficaces amigos que vamos a hacer primero vamos a ir a google chrome lo podemos personal o vamos a hacer ajustes vamos a meterla hacia la información de la aplicación de google chrome podemos vamos en almacenamiento y aquí podemos en administrar vamos a borrar todos los datos mira me acaba de llegar otra notificación otro virus más otro vídeo de estos entonces si vamos a erradicarte ya de una vez vamos a ir en borrar todos los datos de la aplicación aquí enseguida se borra amigos pero hay otra forma de hacerlo sin perder el historial de tu navegador que es seguir aquí a la barra notificaciones vamos a tocar ahí vamos en configuración de ese anuncio amigos borrar y restablecer tocamos ahí y amigos chau se fue ya se fueron todos esos bichos raros esos virus y ya estamos libres de pecado amigos bueno otro caso más solucionado por esos virus en android entonces amigos espero haberte ayudado suscríbete amigos hablamos chau